Llegamos entonces, quinta primera de la noche, representando a mi otra especial, el número 13 de Julián, Rimbón Azul, Lofa, Cejas, Leandro. Ahora representando a la gente de Galano, Ojo, Bojando, Bojando. La campana grudita, a esta división, 3 rápidos, 2 por 1. Vemos, ahí llena. La campana grudita, a esta división, 3 rápidos, 2 por 1. La campana grudita, a esta división, 3 rápidos, 2 por 1. La campana grudita, a esta división, 3 rápidos, 2 por 1. La campana grudita, a esta división, 3 rápidos, 2 por 1. ¡Oh, Bojando, Bojando! La campana grudita, a esta división, 3 rápidos, 2 por 1. ¡Oh, Bojando! Bueno, viene el trabajo de Seca, viene. Ahí como contenta se dio la seca. ¿Habrá tenido alguna experiencia? Antes de ello, como está siendo situación de la depresión, casi. No bajan los brazos, recorriendo el bien. ¡Esto es la palabra! Tiene la nueva voz, el final para la primera. Se apuntará. Se ha ido ocupando el candidato. ¡Esto es la palabra! Se ha ido a la segunda, con el vuelo. Seca, ¿sí? ¡Esto es la palabra! ¡Esto es la palabra! ¡No se lo que voy a hacer! ¿Qué le ha levantado? ¡Se ha ido ocupando! ¡Sí! ¡Oye! ¡No se sabe! y aportar y aportar y aportar y esto viene a sentar que enganchó el brazo y la cuerda viene haciendo un buen trabajo seca y seca de pleno la cabeza de Bogdano seca seca piensa lo que va a hacer seca 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 y seca como no puede ser nuestra forma de repetir los justicios ayudan ahora sí un disparado y vamos a que seca mirá que una que no se lo vuelvo a dos y seca a mí no me digan que no pero el diputado es la primera vez que se va a hacer que se lo va a hacer uno contra los perros con la fila con la balanza 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 a Julián Bogdano también contiene una diferencia de peso pero seca me da la impresión que ha hecho de su visión por demás de su activatoria se mueve bien y así lo que se me dice no tío yo me tío a dos o tres seguido es fundamental en el procedor hicieron con la derecha tiró la izquierda con el todo Bocasmo ahí se puso Bocasmo y se le dio la cabeza de Seca de Seca está cerca de Bocasmo lo llevó Bocasmo ahora sí llegó al pleito la izquierda de Seca sobre la cabeza de Bocasmo se la juega Bocasmo con una mano lo mantenía por elante y se vio muy bien como trabajaron la derecha de Seca de Seca de Seca y Bocasmo lo llevo a las elecciones de su gobernante de Seca y Bocasmo la derecha de Seca la derecha y Bocasmo la derecha de Seca y Bocasmo la derecha de Seca y Bocasmo Bocasmo un pibe que tiene un par de peleas a Mateo pero bueno Seca era primario la primera vez que se sube el ring pero la verdad que dio muy buena extinción muy buenos golpes contundentes nos gustó el representante local porque lo vimos bien parado para la contra sí es verdad estaba muy preparado para la contra trabajaron mucho el cuerpo la verdad que Seca muy bien muy bien por ser que estamos en una edad penitenciaria y cuando lo apuraron contra golpeó bien cuando lo apuraron contra golpeó bien nunca se vino para atrás siempre sigo para adelante trabajando al cuerpo nos vamos con la próxima dale nos vamos con la próxima